Bueno, y ayer, Oscar, recordarás, hablábamos de la clausura de un tramo de la calle Artigas por 12 horas para que la SAP pudiera realizar trabajos. Sí, señora. Sin embargo, esa clausura de 12 horas se va a prolongar. Hasta hoy, según la SAP, por los retrasos en las obras que se llevan a cabo, las bocacalles de Artigas y General Santos serán inhabilitadas hasta el día de hoy. Dice que en el trayecto de las obras comenzaron a encontrar algunas dificultades. Que no estaban previstas. Cañerías, encontraron también una línea de tensión eléctrica subterránea y con mucho cuidado tienen que avanzar. No es cuestión de comenzar a hacer pozos y nada que ver. Encontraron un montón de cosas bajo tierra y entonces eso hizo que retrasaran. Porque tenían... ¿Se acuerdan que iban a terminar ayer nomás? Sí. No, entonces no fue posible. Bueno, y la SAP informa que durante los trabajos encontraron entonces estas redes de otros servicios, incluso líneas vivas de 23.000 voltios, por lo que las tareas se extenderán por más tiempo. Los conductores podrán optar por la Avenida Costanera y la Avenida General Santos que fueron habilitadas parcialmente. La empresa prevé colocar tuberías de 700 milímetros que servirán como colector principal del alcantarillado sanitario.